En este contexto de dificultades se hace también necesario dedicar una atención especial a las políticas de crecimiento económico. En el mundo globalizado actual, las relaciones comerciales entre nuestros países cobran mayor importancia para crear empleo y prosperidad. La comunidad iberoamericana tiene mucho que decidir y aportar en este sentido. Si somos capaces de aunar esfuerzos, podremos salir de la crisis y encarar el futuro con optimismo. Por eso quiero enfatizar que trabajar por la recuperación económica es trabajar por el futuro de los ciudadanos. Las oportunidades que ofrecen los lazos históricos, culturales y jurídicos en el seno de la comunidad iberoamericana de cara a crear riqueza son enormes. Si conseguimos fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre nuestros países y crear marcos jurídicos estables, entonces lograremos crear empleo y bienestar en nuestras naciones. Ese debe ser un claro objetivo de la cumbre de cara. España superará esta crisis como ha superado otras y superará las que vengan después. Iberoamérica superó también el pesimismo de los que hablaban de décadas perdidas. Lo que no podemos perder es la confianza en nosotros mismos. En primer lugar, España aspira a una relación de absoluta igualdad y de respeto mutuo por los procesos democráticos de cada país, siempre con la mirada puesta en el futuro. Sobre esta base, nadie tiene que renunciar a sus principios ni a su ideología propia si coincidimos en lo fundamental, que es el valor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. ¡Gracias!